Si el dolor severo o las lesiones limitan sus actividades, recupere su movilidad en Holtzman Physical Therapy. Nuestros profesionales tratan el dolor de espalda, artritis, dificultades del habla, lesiones deportivas y de otra índole. Desde pediatría hasta geriatría, con transporte de cortesía disponible y sin medicamentos. Para un alivio duradero del dolor o las lesiones, llame gratis al 855-465-7626. Holtzman Physical Therapy. Recupere su movilidad. Recupere su movilidad.